Bueno, hoy gente, me ha llegado un paquete de Fall Guys desde Alemania, que pesa 9 kilos. No sé qué puede ser, la verdad, en plan, bro, no sé qué puede llegar a ser. Ay, aquí, perfecto. Si le pongo un poco más para abajo, es perfecto. Ay, Dios. Voy a bajar un poco la cámara. Bueno, a ver, creo que hacía que no hacía un unboxing muchos años. Me hace súper raro. No sé si se escuchará bien, porque el micro lo tengo aquí, me veo un poco nejo. Pero bueno, ahora será una corona, no sé. Ahora veremos. Aquí, vale. ¡Ojo! ¡Bro! Ojito, eh. Mirad. ¡Bro! Caja de Fall Guys. Bueno, se viene. ¡Bro! Se viene. ¿Cómo saco esto ahora? Ah, no, ahora sí. Vale, tiene como imán la caja, ¿sabes? En plan, mirad. Tiene como imán. A ver. Lo abro así. Vale, vais a verlo vosotros. Tres, dos, uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo un flotador, ¿no? Me he morido. Me he morido. Joder. Joder. Ya esta se va a quedar Meño pues se estais hinchando otra vez Hala listo gente Mirad, tengo un big gitus Que guapo Bro Esta guapisimo Bro en la voz Vale Primera cosa un big gitus Esta guapo la verdad Mola bastante Me duele la cara Bueno tenemos 3 pins Los cuales Uno es un muñeco El otro es del lobo de la temporada Y uno de unas coronas Esta bastante guapo la verdad Mola bastante Ojo Ropa de Fall Guys Una sudadera Colaboracion de Fall Guys Con Champions Pero 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 que es eso A ver no me lo voy a poner Porque literalmente estamos a 35 grados Oye mejor me muero pero La voy a abrir A ver Esta guapisimo Eh Quedais por la sub britsi Quedais por la sub britsi Quedais por la sub britsi La sub britsi Para cuando haga frio Que ahora mismo me estoy muriendo de calor Oh dios Que guapo Bro Bro Un peluche de la paloma de Fall Hay de todo Hay de todo Que guapo es la paloma Esta guapo De buena calidad el peluche demás Esta guapo Hola Esta guapo Me voy a poner por La colección de peluches A ver A ver Coño A ver Estoy un tonto que pasa Ahora Vale Que es esto Es una figura Que puedo creer Que Esta al revés Creo que la he abierto al revés Creo que la he abierto al revés Puede ser Creo que si Pero que es esto Donde la Que es esto Hay otra cosa Es una falga y de resina Y que es Ala y se coloca aquí Que se agarra la corona Dios Que guapo Vale Mírate esto Dios Que locura Bro Está guapísimo Que guapo Hay mas cosas o que Logo Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Y Aler90 Gracias por el Prime Osea puede ser Joder Que locura Tío Osea Los mismos Los mismos desgraciados Que hacen en Knife Tío Son los mismos que Osea dos skins de la beta La partida Que guapo Dios cuanto bodyblock Que locura Bueno Vale Dejen pasar Dejen pasar Dejadme pasar Dejadme pasar Dejadme pasar Pasa de ser La mejor prueba A la peor prueba De Fall Guys En plan Voy primero No creo No creo No creo Que aquí no Más salando Ese de ahí De la derecha Supongo Vale hola Naomi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, hola Yo creo que será algún evento presencial Con público Tipo una World Cup de Fortnite Pero rollo, una World Cup de Diferentes juegos en general, ¿sabes? Un evento de videojuegos De... Con premios y tal Y que sean varios juegos Y sea presencial, con público, no sé Oh, ni puta idea, la verdad No sé qué será Pan, pan, para, 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 para Quedan dos Vale Eh... Creo que... La cámara fueron... 600 quizá o 700 Y el objetivo también por ahí 700, 600 euros En total la cámara Mil... Es que no me acuerdo, sinceramente No sé Me acuerdo que valió casi lo mismo El objetivo y la cámara Me acuerdo que me costó Más o menos lo... Lo mismo Yo me quedé flipando porque Coño Yo he pensado que la cámara Iba a ser mucho más cara Que un objetivo ¿Sabes? Pero qué va, qué va Los objetivos son Súper carísimos Mierda Vale, bien Vale Ay, bodyblock Bien Y bien Vale Me voy a ir a 2.000 perdiendo, tío Es que lo veo O sea, es que Voy a morir 100% Pero bueno, no pasa nada No llegarás a las 20 wins diarias Es que hoy he estado 5 horas Sin ganar una partida Porque he estado Haciéndome Récords mundiales ¿Qué pasa? O sea, hoy Podría haberme hecho Pues las 25 de siempre Pero es que he estado 5 horas sin jugar ¿Sabes? Sin ganar partidas Es verdad Un peluche también Cierto Hemos hecho team Sin querer En plan yo Y el El de la beta Creo Bueno A ver A mejor no Me ha tirado una bola ¿Sabes? Vale El cocodrilo ese Lo mato bien Vale Uno menos Wow Ojalá que se ha muerto Queda solo ese Y otro Tiene que morir uno Tiene que morir uno No No Vienen a por mí Ojo Queda solo uno No No Gracias por ver el video.